¿Cómo hubiera sido el fútbol si Ronaldo y Ronaldinho fueran más profesionales? Antes de que nos enamoráramos de los supercracks actuales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, existieron un par de brasileños que con su inigualable estilo divertido, atrevido, desparpajado e irreverente, cautivaron al planeta entero y nos demostraron que el fútbol es un deporte que se juega mejor si se disfruta con cada partido, con cada jugada, con cada drible. Y ambos posicionaron al yoga bonito en el pedestal más alto que quizá, difícilmente nos hubiéramos imaginado que podría llegar a ocupar. Pues con su magia, no hubo un solo aficionado que no cayéramos redonditos ante el hipnótico movimiento de sus pies para hacer cosas con el balón que hasta la fecha los más grandes futbolistas del planeta los tratan de imitar. ¡Caracho! ¡Es muy difícil! Sin embargo, pese a todo el virtuosismo de este par de próceres del balompié, tenemos que recordar con cierto dolor que el espectáculo proveniente de sus fintas, gambetas, goles y jugadas de fantasía no fue lo longevo que nos hubiera gustado, pues ambos llegaron a tocar el cielo por un instante para pronto volver a descender. ¿La razón? Sí, amigos, la falta de profesionalismo que este par de brasileños ha admitido en más de una ocasión haber acusado en sus carreras. Sí, es verdad. Las lesiones en la carrera de Ronaldo fueron una triste constante. Sin embargo, según el propio fenómeno, él entrenaba porque debía y no porque le gustara. De hecho, decenas de testimonios de excompañeros, entrenadores y presidentes de clubes que vivieron de cerca la carrera del histórico 9 de la canariña corroboran que la disciplina de Ronaldo nunca fue su fuerte y, de hecho, muchos creían que eso era parte de su magia. Aunque la verdad es que muy probablemente, con un poquito de mayor disciplina en cuanto a dietas, ejercicios y prevenciones médicas, las lesiones no hubieran sido tan atroces para Ronnie. Un poco de ladino para la depresión. Y seguramente, en lugar de haber ganado dos balones de oro, pues ganó el primero de ellos siendo el jugador más joven en obtenerlo de la historia, probablemente, a partir de ese momento, hubiera ganado y ganado balones de oro como, por ejemplo, lo hizo Messi o Cristiano. Un fenómeno nunca ha sido un videocinio con los demás. Hay que compartir. Entonces, mi querido Rodando, seguramente esa fue también la misma lógica que adoptó Ronaldinho, quien solamente ganó un solo balón de oro. Y hasta cierto punto, podríamos decir que lo hizo ya algo tarde en su carrera, pues sus primeros años en el fútbol europeo con el Paris Saint-Germain, su principal tónica fueron las fiestas y las mujeres. Y no fue sino hasta que Frank Reichardt lo puso en cintura para que enfocara su carrera en el Barcelona, aunque eso tristemente solo le duró cinco años. Cinco años en la élite nada más, pues una vez que se fue del Barça, jamás volvió a ser el mismo. De hecho, repasemos los jugadores que ganaron el Balón de Oro después de Ronaldinho o un poco antes. Nedved, Chepchenko, Canavaro, Kaká. Sí, todos grandes jugadores, obviamente, pero ninguno épico como Ronaldinho, ninguno tan hegemónicamente superior al resto como si lo era el 10 del Barcelona. Por eso es que seguramente, de haber sido más profesional, se hubiera retirado con por lo menos tres balones de oro. ¿Ya oíste, Rodando? Te hubiera superado. ¿Qué no escuchaste que yo también hubiera ganado un par más si no hubiera sido tan fojiño? ¡Vamos por más ladinho para la depresada! ¡Esperen! ¡Aún no termino! Porque si bien es cierto que el mejor recuerdo que los aficionados del fútbol tenemos de ustedes fue con la coronación de Brasil en Corea-Japón 2002, también es cierto que si hubieran seguido en el mejor de sus niveles, la verde-amarela seguramente hubiera podido haber competido mucho mejor en Alemania 2006. ¿Y por qué no? En una de esas ganar su sexta Copa del Mundo en territorio europeo. ¡Oye, Rodando! ¡Dame un poquíño! ¡Uja! ¡Ya se terminó! ¡Ay, no es mi día! ¡Es muy cierto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Te vi! ¿Y tú? ¿Crees que si Ronaldo y Ronaldinho hubieran sido más profesionales, pudieron haber sido dos de los mejores de todos los tiempos y superar a Messi's R7? ¡Ey! ¡Yo soy el verdadero Ronaldo! ¡Y yo soy el Mago del Fútbol! ¡Y por eso todos los amamos! ¡Beleza! ¡Muito obrigado, cara! ¿Qué? ¿El ladinho para celebrar? ¡Ok! Pero mejor yo voy por él en esta ocasión. ¡Ok! ¡Es lo que espero!